Y haciendo palma hacia arriba y arriba Es el coro caranquea que dice, que dice Guatiquibate, chocolate Guatiquibate, guatiqui 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 chocolate Un pastuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos y cerdo Misteriosa, ella oijaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada, en mis ojos se clavó Yo teniendo la mirada, se acercó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara, y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado, se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, mírante, mírante, mírante Ni me interesa Tocando palos arriba y arriba, se colocan al que dice, que dice Un pastuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos y cerdo Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada, en mis ojos se clavó Yo teniendo la mirada, se acercó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara, y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado, se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, mírante, mírante, mírante Ni me interesa Y bueno, la música del choco que dice que... Ahí va ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Llévala! Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado, se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Me contaron mis amigos, que me encontraron bailar con solo ¡Súbelo! ¡Súbelo, carlito! ¿Cómo se reía esa vida cuando vos repetías, repetías, repetías ¿Yo repetías? ¿Que repetías qué? ¡Soy mayonesa! La cara, y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado, se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llaman Mírame arriba Mírame arriba Ni me interesa ¡Súbelo! 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 Un taspaque en la espalda Negra la minifalda, zapatos y adoro Misteriosa Misteriosa, ella bailaba Yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada En mis ojos estaba Súbelo! ¡Súbelo! 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 Están haciendo palma hacia arriba Y arriba Ya hay color que arranque ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Súbelo! 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 Gracias por ver el video.